La Sexta Conferencia Misionera de Corea del Norte se llevó a cabo recientemente en la Universidad de Samyuk, en Corea del Sur. La región fue copatrocinada por la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región de Asia Pacífico Norte y por otras organizaciones adventistas. El evento con el tema Misión de Corea del Norte, Deseo Insaciable, Misión Imparable fue significativo por celebrarse por primera vez en Corea del Sur. Más de 800 participantes se unieron para orar por la unificación del Evangelio en la península de Corea. El presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región, el pastor Jo Han Kim, dio la bienvenida a los asistentes. Jo Han expresó su esperanza de que la conferencia restablezca el amor por la misión en Corea del Norte.